Oigan, ¿vieron que van a hacer una película de Michael Jackson? Eh, no, no lo vi. Vi que van a hacer una de Five Nights at Freddy's. Su sobrino lo va a interpretar. Guau, qué locura, ¿eh? Pero cuando es morenito o cuando ya es blanco. ¿What? O sea, pues sí, pues si van a hacer una película de Michael Jackson tienen que estar las dos etapas. Entonces su sobrino, pues me imagino que va a ser la versión, el clásico, ¿no? El morenito. Deja de hacer eso, güey, me siento mal. Dios, güey. No mames. Pues son las etapas, güey, son las etapas. El remix. Dale late, suéltate un chiste. Gracias por ese dólar, super binario. Un chiste. Que le dice un jaguar a otro jaguar. Todas las personas que ves aquí, güey, fueron criadas leyendo cómics, güey. Es gente con valores, gente que tal, güey. ¿Qué? Le dice, how are you, güey? Le dice, how are you? How are you? No. Gracias por ver el video.